saludos el huracán beryl se convirtió a esta media mañana 11 y 35 básicamente en un poderoso y peligroso huracán categoría 4 moviéndose hacia el caribe vía oeste va rumbo a el oeste el huracán beryl ya alcanzando vientos de más de 115 millas por hora el huracán beryl se convirtió a las 11 y 35 de esta mañana en un potente huracán categoría 4 mientras continuaba traslada trasladándose hacia las antillas menores en el sur del caribe posteriormente hacia el centro hacia el centro del mar caribe hay una leve señal de subir hacia el norte un poco el avión caza huracanes despachado por el centro nacional de huracanes descubrió que beryl mantenía vientos ya no son de 115 y alcanza categoría 4 con vientos de 130 millas por hora con tráfagas aún más potentes este fenómeno es el primer huracán potente de la temporada ciclónica e históricamente el más temprano que se ha formado en la cuenca del océano atlántico según las autoridades o sea estamos hablando de un hecho histórico el que beryl se convierte en huracán categoría 4 tan temprano en la temporada apenas llevamos un mes del inicio de la temporada ciclónica en nuestra zona y ya tenemos un huracán categoría 4 es muy temprano es muy cerca del comienzo de la temporada este aumento significativo en la velocidad de los vientos este fenómeno atmosférico señoras y señores vamos a estar bien pendientes a esta situación el boletín de las 11 emitido por el centro nacional de huracanes estamos leyendo esta información del periódico el nuevo día en su edición digital acabado de actualizar ver y le aumentó la potencia de sus vientos a 120 millas por hora a las 11 de la mañana mientras que se encontraba en la latitud 10.7 y longitud 54.9 oeste con un movimiento de traslación hacia el oeste noroeste que se mantuvo en las pasadas 21 horas a las 8 de la mañana debería haber alcanzado clasificación de huracán categoría 3 y ya a las 11 teníamos un huracán categoría 4 señoras y señores muy rápido el aumento en la velocidad de los vientos los científicos no se dan por entendidos no caen en cuenta qué está pasando con esta situación se pronostica un fortalecimiento adicional rápido continuo durante los próximos días más o menos los próximos un día básicamente y se espera que ver y se convierta en un huracán categoría 4 ya lo es categoría 4 peligroso antes del alcance de las islas de vallovento según informó el centro nacional de huracanes señoras y señores estamos hablando de que las noticias están cambiando tan rápido de categoría 3 en cuestión de horas vemos un aumento significativo en la velocidad de los vientos y se eleva se trepa se sube a categoría 4 en cuestión de minutos señoras y señores lo único que le decimos es que estén bien atentos a la información oficial no haga caso a rumores no haga caso a las personas que están en las redes sociales metiendo miedo diciendo que esto viene que nos va a afectar que nos va a afectar indirectamente o directamente los pueblos de república dominicana haití y cuba están atentos al movimiento de este sistema ya que ellos sí podrían estar más dentro del cono de incertidumbre de los modelos del centro nacional de huracanes tanto los modelos europeos como norteamericanos la colocan subiendo bastante hacia la república de colombia de dominicana y haití y luego hacia la república de cuba pasando hacia el estrecho de la florida entre cuba y la florida algún impacto podría ser y afectar algunos algunas propiedades del estado de la florida se hablaba que hasta el golfo de méxico estaba en preparativos ante el avance de este fenómeno lo dijo jr gracias